El nuevo capítulo de Boruto, Naruto Next Generations, finalmente está en el aire. Y como es costumbre, ya te tengo anotadas las 7 cosas curiosas, detalles, paralelismos, similitudes y un montón de otras situaciones interesantes que surgieron a lo largo de esta emisión. Finalmente, los exámenes Chunin llegan a su conclusión, dos ninja de Konoha en contra de un ninja de la aldea de la arena. Así que vamos para allá, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Comenzamos con uno de los jutsus de Shinki, y es que básicamente habíamos dicho en episodios anteriores que aparentemente estos jutsus están basados estéticamente. Y además, por palabras del propio Gara, él se las enseñó a su hijo con los del quinto kasekage. Y así es, los brazos de chakra que utiliza Shinki son prácticamente los mismos que utilizaba Gara pero con la ayuda del shukaku. Obviamente, Shinki al no ser un jinchuriki no puede tener este tipo de extensiones, pero lo cierto es que al ser de arena metálica, esto le da una enorme y mayor ventaja a la hora de combate, pues es uno de los elementos más poderosos. En este episodio, Boruto vuelve a mostrarnos sus intenciones de ser un Uchiha. Vaya, en el manga, en varias ocasiones nos han dado a entender que Boruto tiene muchas similitudes y que prácticamente aspiraría, aunque no dicho de propia palabra, a ser un miembro del clan Uchiha. Boruto no solamente tiene la inteligencia nata y la genialidad de los Uchiha, sino además la afinidad por los elementos propios de un Uchiha, como el elemento rayo. Y es que esos shurikens que utiliza más tarde en el manga los volverá a utilizar, pero con un nombre distinto, llamado estilo de los Uchiha, ráfaga triple. Por lo que sí, vemos que Boruto básicamente está entrenando o por lo menos trata de imitar las técnicas del legendario clan de ojos rojos que su cuerpo le permite. Ya que por ejemplo, al no contar con el elemento fuego, Boruto no puede usar Jutsus Katon, pero si es el elemento rayo, en eso sí tiene una gran afinidad y es compatible tanto con Sasuke como con Sarada. De hecho, su propia madre Hinata, según el Data Book, también es afín al elemento rayo, aunque jamás lo ha utilizado. Mientras tanto, es interesante. Estudio Pierrot es bien conocido por ser un estudio más bien flojo. Básicamente, en varias ocasiones recurren al reciclaje, especialmente en un arco que ya vimos en la película. Pero si prestaste la suficiente atención en el episodio de hoy, en las gradas hay una chica que es prácticamente el mismo diseño de Hinata, hasta los mismos brillos y el mismo chaleco. Solamente le cambiaron la paleta de colores en general. Uno de los detalles más impresionantes en este episodio es la habilidad de Shinki, algo que irremediablemente nos recuerda a la habilidad de otro miembro famoso a lo largo de Naruto. Esas alas metálicas nos rememoran a las alas de papel que tenía Conan en su época cuando nos mostraba ser la única mujer en la organización Akatsuki. Lo cierto es que las técnicas tienen varias similitudes, y aunque ni de lejos son la misma, sí se parecen estéticamente. Para empezar, permiten el vuelo sin necesidad de aletear o moverse, básicamente levitación, y además son capaces de atacar directamente lanzando pequeños proyectiles. En el caso de Shinki, él puede lanzar pequeñas plumas que son de carácter metálico, mientras que Conan lanzaba pedazos de papel en forma de shurikens, con los cuales utilizando elemento viento le daba mucha más potencia. Es bastante interesante ver esta semejanza. En el episodio de hoy, Boruto utiliza una técnica extraña y particular, la cual no recibe un nombre como tal y no lo habíamos visto entrenarla ni mucho menos en algún otro material. Ni en novelas, ni en manga, ni en videojuegos, ni en la película que dio origen a todo esto. Minato, aparentemente es un chidori o algo por el estilo, aunque él no puede utilizar esta técnica debido a que lo que ha señalado Minato, por ejemplo, cuando Kakashi la creó, es que es una técnica kamikaze. Si no tienes el Sharingan que te permita ver de manera realentizada, lo cierto es que estás regalándole tu vida al oponente, por lo que no puede ser el chidori, debe ser una técnica nueva. De hecho, en el trailer de Boruto, Naruto The Movie, cuando esta salió por primera vez hace ya varios años, Boruto se mostraba utilizando una técnica con el sonido del chidori encima, literalmente, los pájaros gritando en el fondo. Luego, se mostró que esta era la escena donde Boruto hace trampa para salvar la bandera, pero lo que es interesante es que los productores al menos tenían la idea de que lo usara. En el episodio de hoy también hay diferencias marcadas con la película. Si bien algunas escenas fueron completamente nuevas, como todo el enfrentamiento de los chicos de la hoja contra Shinki, lo cierto es que otras se mantuvieron más o menos similares. Una de estas escenas cortadas fue básicamente en la que Hinata utilizaba su Byakugan para ver si es que Boruto estaba haciendo trampa. La escena original en la película era Boruto utilizando un jutsu, Naruto sospechando e inmediatamente yendo al lado de su esposa para pedirle que utilizara el Byakugan y ver a Boruto, algo que por cierto le mostraría que tenía la herramienta científica ninja en la muñeca. En el episodio de hoy eso no sucede, Naruto directamente cuando ve el Shiden se da cuenta que Boruto está haciendo trampa y automáticamente baja para poder supervisarlo y mostrarle ese aspecto. Además, en el capítulo de hoy Naruto tiene una gran percepción acerca de la amenaza inminente que se posa arriba de ellos. Finalmente, en el episodio de hoy Boruto utiliza el pequeño pergamino que Katasuke le había dado algunos capítulos antes. Pasa y resulta que lo que había en el pergamino era ni nada más ni nada menos que el Raitón Shiden, una técnica inventada por Kakashi Hatake, ya que al no poder utilizar de nueva cuenta su Raitiri y su Chidori por haber perdido el Sharingan, crea y diseña una nueva técnica durante los sucesos de la novela Kakashi Hiden. Esta técnica no tiene otro usuario que lo sea Kakashi, por lo que al momento de que Boruto la utiliza, Naruto inmediatamente se da cuenta que este está haciendo trampa, ya que Boruto no tiene esta capacidad. Además, la técnica es de demasiado nivel para poder utilizarla por un sencillo genin. Mucho más, por más genio que sea Boruto, no podía dominarla en tan poco tiempo. Algo que desconcertó a la gran mayoría de fans es que en el primer Data Book de Boruto, o más bien en su ficha de información de personaje, se nos enlistaba que esta tenía el Raitón Shiden, a pesar de que jamás lo había mostrado. Ahora en el anime nos dan la aclaratoria acerca de este elemento. Boruto, en efecto, posee el Raitón Shiden, o puede utilizar el Raitón Shiden, pero no por cuenta propia. Básicamente, necesita usar el armamento científico ninja para poder acceder a la luz púrpura. Otro usuario de esta técnica es Mitsuki, aunque no se le ha visto utilizarla tampoco. Todo el capítulo de hoy estuvo perfecto de pies a cabeza. El enfrentamiento contra Shinki fue espectacular. Este ninja se mostró completamente imponente y dominante de la situación en todo momento, sin flaquelar y sin dejarse llevar. Sarada y Boruto la estaban pasando bastante mal, y ver las escenas en las que se golpea a Sarada sin mesura ni considerar que sea una mujer, también es genial, ya que nos habla de que verdaderamente es un Battle Royale, donde están todos contra todos. Shinki es un ninja completamente terrible y poderoso, no solamente inteligente, sino que además posee un elemento prácticamente imposible de vencer. Momoshiki llegando en la escena final fue también muy bueno. Y aunque es cierto que Boruto hace trampa durante este aspecto, lo cierto es que no podíamos saltar esta parte de la historia que es, de hecho, escrita por Kishimoto. Además, lo que me llama mucho la atención acerca de esta adaptación es que lo están haciendo mucho mejor, mucho mejor explicado que la película, mostrándonos escenas y cosas que no teníamos experiencia con ellas anteriormente, lo cual es bueno, porque ver un copia y pega de la película en el anime hubiese sido muy aburrido. Por favor, dime tu opinión abajo en la caja que hay para los usuarios, suscríbete al canal y comparte. No te olvides también de estar al pendiente de más material que tengo para ti y activa la campana. Checa los videos que te voy a dejar en las tarjetas del final y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¡Kel Hireishi Indevinato! ¡Hasta la próxima!